Y a quemarropa me dispara, me disparará Señor Fito tiene nuevo disco y vamos a escuchar el tema a quemarropa No sé por qué, pero de todos los temas este me ha llamado la atención No sé, me mola el título Pero bueno, le vamos a dar caña a esto, a ver cómo suena Me cae ya, vamos a ver A ver qué tenemos por aquí Señor Fito, ¡buah tú! El pelo este, se está haciendo un coñazo Vámonos, a ver ¡Spacebar! Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Ya lo hemos cagado, estaba aquí esto en 50% A ver ¡Spacebar! Tío, esto suena bestial ya A ver que empiece de nuevo porque me encanta el rifaco ese que ha empezado Es muy... muy... muy rollo de police en cierta manera Porque tiene como una novena yendo a la tercera menor ahí Eh... A ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver que saquemos la guitarrinchi Que eso me mola A ver que lo escuche eso de nuevo Como... Como... Pero yo creo que igual están... Afinados de otra manera o están tocando con cejilla o algo Porque normalmente, yo que sé, es un poco más fácil tocar eso como en posición abierta En vez de utilizar como un acorde de cejilla, ¿no? Pero están como en... 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 en si bemol No sé, no sé, no sé Y luego como que parece que van a la quinta o algo No sé, pero me mola eso tela Vamos a seguir, que soy un pesado Vamos a seguir, que no llevamos aquí ni 30 segundos Llegaste en el mar Quizá desde el cielo Y vi la verdad Brillando en tu pelo Como una señal Que a todo responde Y sin dudar me fui a un lugar Sin saber hacia dónde Y se llenó De mariposas Todo el horizonte Quiero decirte que yo Me encanta el... como el slapback eco que tiene en las voces Es muy... No sabría cómo decírtelo Es muy... yo qué sé, lo he oído mucho en, por ejemplo, guitarra rockabilly En el slide de guitarra Es muy... La producción en general tiene ese sonido como de Nashville, ¿no? Muy... Muy americano Y está sonando esto bestial Unos arreglos que flipas, además Todo suena impresionante Yo... Quiero decirte que yo Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan Me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Y a quemarropa me disparan Me disparan Me dispararán Toma estribillaco tú Pero toma ya Como iba a pensar Y como entenderlo Si antes de llegar Ya te echaba de menos La vida es el mar Que todo lo esconde Y a veces navegar Y a veces naufragar Y a veces naufragar Pero siempre salir a flote Y aprenderás A ser guardián De todo lo que importe Oh... Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Se quemaropa me disparan Ahora me está entrando también Lo siento por pasarlo Justo ahora en el estribillo Que esto de aquí es la leche Pero me está recordando también Mucha de las rítmicas Y el sonido de la guitarra limpia En el altavoz derecho Me recuerda mucho Al estilo de Dire Straits Y Mark Knopfler, ¿no? Tiene ese airecillo, ¿no? Igual es influencia Igual no lo es Igual ya la estoy cagando Pero bueno, vamos a seguir Me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Y a quemarropa me disparan Me disparan Me dispararán ¡Uh! Y no hay consejos que dar Yo me limito a... Es... Es... ¡Qué salvajada eso! ¡Madre mía! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Pfuah! Vamos a rebobinar un poco Y lo dejamos por... Es que eso me... Vamos... Me... Me... Me cae... Y no hay consejos que dar Yo me limito a quererte Lo que en octubre es verdad Era mentira en septiembre Que no hay dos cosas igual Tampoco tan diferentes Y no te creas todo lo que piensas Pero piensa todo siempre Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Si a quemarropa me disparan Me resbalarán las balas Siempre me salvas tú Si a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Y a quemarropa me disparan ¿Ves eso? Vamos... Esa línea ahí que me estás contando Me disparan Me disparan Y a quemarropa me disparan Me disparan Me disparan y para mi Que flip-e tú ¿Qué pasada? Además me ha encantado Siempre tiene una manera, para ejemplo De hacer los solos Que me llama muchísimo la atención porque es pura melodía siempre no es... no es yo que sé como en el blues ahí más improvisado O a fardar, a ver quién toca más notas Que es lo que suelen hacer muchísimos guitarristas Esto es pura melodía O sea, vamos Es que ha entrado ahí con esa Con el Mezclado ahí con el saxofón Y luego los sonidos que está sacando La guitarra, no sé si estaría Utilizando la Telecaster, suena muy Tuangui, suena muy country, muy Nashvilliano de esto, igual estaba Ahí tocando Telecaster por Un Affender o algo así Un Twin Reverb o un Blackface No sé, pero es que suena Eso Tengo que escucharme el disco entero Tengo que escucharme el disco entero Yo que sé, ¿qué le damos? ¿Cuántos likes? 4.569 likes Y le damos al disco entero y lo hacemos Salvamos a gatitos Los jueves con este disco Pero vamos, es que Yo que sé, os doy tres días Os doy Os doy, no, mira Os doy hasta el domingo Porque es que esto me lo tengo que escuchar yo ya Esto no puedo estar yo aquí Es que esto es una bestial Pero bueno, me voy a callar 4.569 likes antes del domingo Y le damos al disco entero Y me callo ya que soy un pesado Si sois nuevos al canal Dadle a suscribir Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Para esos algo ritmos Dejarme recomendaciones en los comentarios O dadle al like ese Dadle al me gusta ahí A saco Y nada Si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces en la descripción Me podéis seguir por redes sociales Hay varias maneras de apoyar el canal Y Podéis escuchar mi música Si os atrevéis Pero bueno, me callo que soy un pesado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego 4.569 Chau